Nosotros en el Corregimiento de San Martín nos sentimos sumamente preocupados, principalmente los ganaderos del Corregimiento, por la ola de ecuatorismo que se está dando dentro del Corregimiento. En meses pasados, a una sola persona le dieron 11 reces, posteriormente a otra persona 15 reces más, y la semana pasada 32 reces a una señora que estaba empezando y la dejaron sin nada. Personas que tienen deudas con el banco, personas que es el sustento para llevar el sustento a su casa, y así no se puede trabajar. Son personas que trabajan dentro del Corregimiento para ver si a través de ustedes, señora alcaldesa, se asignan en la Casa de Paz dos inspectores que puedan llevar la guía. Así que el municipio también va a tener más ingresos y se va a controlar un poco, porque, y a ver cómo hacemos una reunión, el alcalde, el juez de paz, a ver cómo le estoy enviando nota al director de la policía, al presidente de la República, que sabemos que también es ganadero, para ver cómo controlamos esto, porque de lo contrario la gente va a tener que dejar de crear ganado en el Corregimiento. Así que, a ver, lo más pronto posible, señora alcaldesa, y a ver cómo se asignan dos inspectores en la Casa de Paz, que puedan hacer el trabajo de las guías, de las personas que transportan ganado, y a ver cómo controlamos que después de las seis de la tarde, o siete de la tarde, ya la gente no puede transportar ganado. Porque si no es lo contrario, la gente va a tener que dejar de trabajar. Así que, a ver cómo nos apoyan en esto, señora alcaldesa. Gracias.